Aparentemente, estamos por hacer la pericha recién ahora, es un termotanque que tomó fuego y por sobre el termotanque pasaba una escalera de madera que subía hacia el primer piso y tomó fuego esa escalera. ¿Qué cantidad de bomberos y qué cantidad de unidades? Y unidades, vinieron las cuatro ambulancias, una autobomba, la escalera mecánica y si te pongo su mano no las tengo, pero más o menos 30 había. ¿Cuántas víctimas se trasladaron, Gustavo? Entre 5 y 7 personas, los chicos que están en el hospital están tomando todos los datos allá, porque no solamente trabajamos nosotros, sino también la ambulancia del cuerpo que trabajamos en conjunto. ¿Encontran personas en aislamiento en este momento con el tema del COVID? Aparentemente no, aparentemente no, estamos averiguando eso también por la protección del bombero, pero aparentemente no. Vivo arriba y cuando abrí la puerta de la habitación para salir al pasillo, no se veía nada, así que encaré para el lado de la terraza y ahí esperé, pero un humo muy espeso, un olor a plástico quemado tremendo. Cuando ya nos estaban bajando los bomberos se había despejado el humo bastante, se podía ver para adentro, pero si no, era realmente de noche parecía y nada más, y el susto, pero bien. En principio habría explotado un termotanque, pero no podemos dar mayores precisiones hasta tener el relevamiento del lugar y que la gente que va a realizar las pericias de rigor nos den los resultados sobre lo mismo. En principio lo que podemos decir es que la gente ha sido trasladada al hospital Páster, no habría ninguno en estado crítico, lo cual sería lo más positivo, pero bueno, vamos a hacer todo lo que se debe hacer en estos casos, reitero, las pericias de rigor, relevamiento del lugar, tomar los testimonios necesarios y luego requerir también los informes pertinentes para saber si este hotel estaba habilitado, si estaba en condiciones de funcionar, etc.